Adidas original De hecho, a ver, vamos a ver lo que está sacando aquí el chico Ay, miren, esto está chido Para Gonzalo Portis, porque quiero que vean que toda la ropa trae etiqueta y así Preciosa, es igual original Vean la parte de atrás, canto, no sé cómo lo ven ustedes, pero como que con mucho flow Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Anna Kachel, para los que no me conocen Y el día de hoy me encuentro en el Yenguis Porque hoy les voy a mostrar mucha ropa de Adidas original De hecho, como lo pudieron ver en el título del video, hoy traigo lo bueno de Adidas Ya saben que es mi marca favorita Y hay mucha ropa súper chida, así que no se pierdan este video Suscríbete al canal, sígueme en todas mis redes sociales Y comenzamos, vengan para acá Y bueno, aquí están todas las bolsas Obviamente, allá ya pusieron la ropa que traen normalmente en el puesto Todo esto es de Adidas original De hecho, a ver, vamos a ver lo que está sacando aquí el chico Ay, miren, esto está chido Esta es la parte de atrás De cierre Y todo esto es de Adidas, vean O sea, no les estoy mintiendo ¿Saben? Aquí es como que tienes que venir a buscar Ya les he explicado esto en los videos Y luego me ponen, es que cuando voy no está todo lo que sacas O sea, la ropa se acaba y se los digo de una vez Porque luego sí ponen en los comentarios No encontré tal cosa, no encontré la, no sé, la sudadera que enseñaste O sea, la gente las compra Tienes que estar viniendo Les buscas aquí y estar seguido Para que pues puedas encontrar lo que yo les muestro Obviamente, venga Voy aquí a metichear con el chico 900 pesos y hay de varios colores Ahorita me voy a probar alguna El precio de estas en, tanto en línea como en tienda Los que ya saben que están en 1799 Aquí 900 pesos, la verdad es que bastante bien Hay colores y ediciones especiales que traen aquí Que no los encuentran ni en la tienda Así que pónganse truchas para que agarren cosas súper chidas Y bueno, este es un completo Trae varios que son conjuntos o por piezas separadas Obviamente, este también es de Originals Vean, aquí trae el logo Y este completo está en 1400 Y vamos a seguir mostrando Esta me encantó, la verdad está muy chida Vean la parte de atrás De hecho combina creo que con el lycra que traigo hoy Y vean, es igual Originals Aquí en el cierre Se alcanza a ver todo bien Esta está en 850 pesos Y esta es la clásica De hecho yo tengo una igual Bueno, no es exactamente igual Porque también trae unas rayitas blancas de aquí Pero esta es la clásica La que todo el mundo busca Esta también está en 900 pesos Tiene el cierre tanto hacia arriba Como obviamente el normal hacia así Babys, vean esta Está preciosa Es igual original Vean la parte de atrás Está padrísima Aparte que trae como degradado de color así en verde Me encantó Tienen más colores Vean Esta es para chicas Ya tenieron la tuya Esta es para chicos Chicos y chicas Tienen de las dos tallas Hay chica mediana Creo que trajeron Talla chica mediana y grande Entonces ahí pongas de truchas Están muy, muy, muy padres Ya está, me atrapé baby Me emociono Y como les dije También traen ropa para hombre Aquí Gonzalo ya nos va a hacer Ahora es que el modelo Vean Está padrísimo ese pan La verdad es que me quedaba ganas Si no, yo me lo llevaba La playera está en 400 pesos El pan en 700 Y ahorita se va a estar midiendo más ropa Porque de hombre también rejeron mucho Esta sudadera de adidas original Obviamente que es lo que me estoy enfocando a mostrar Date la vuelta a Gonzalo porfis Porque quiero que vean que toda la ropa trae etiqueta y así Todo es original Es este, buenos precios Obviamente Y obviamente nueva también Entonces caiganle Porque la verdad hay cosas muy, muy chidas Gonzalo se sigue midiendo Esta playera también es de original Es de hombre Esta está en 550 Es manga larga y extrae las franjas Como pueden ver Y obviamente es lo de original Y el pantalón está muy chido De hecho la verdad es que me gusta Date la vuelta a Gonzalo Porque de otro lado trae el logo Ándale ahí Para que lo vean Está muy, muy padre Ese lo tiene en 700 pesos Y en la página Este lo vi Está como en mil Ay si no me lo acuerdo En 1.199 Así que no me vengan Los que ponen Ay esta luna Acá no sé dónde Un cuerno Yo si sé de adidas O sea de precios A mí no me van a dormir Y si yo les digo Que aquí está barato Es porque la verdad Está muy barato Y estamos en la isla Que aquí es donde tienen Todo lo de original Vean Bueno aquí tienen las sudaderas Algunas me las voy a estar Este probando Y las van a ver Ahí en el video Dependiendo de cómo lo acomode Todo esto es de adidas Vean Este logo está chido Bueno aparte de que Es el logo Pero como con pelito Este vi que lo tienen completo Me lo voy a medir ahorita Y bueno Todo esto es de adidas Y en la parte de allá Tienen también Todo lo que es de hombre Colgado Bueno hay muchísimas Bueno obviamente Muchísimos modelos Y también hay bastantes tenis Ahorita les voy a mostrar más Este me encantó Babies completo Está en 1450 Créanme que entienda Está como en 2800 Porque la pura sudadera Es de 1799 Vean Edición especial No bueno O sea que más les puedo decir De hecho no sé si se alcanza A ver si hay en pantalla Que toda la tela Es como con un grabado Bueno no como con un grabado Es como un grabado Del logo de Originals Que es el trifolio Y bueno el pants Me encantó No sé cómo lo ven ustedes Pero Como que con mucho flow Y bueno como ya les dije Tienen de todas las tallas Vean Este le queda un poco grande A Gonzalo De hecho la talla es grande El pants también Vean ahí le apretó bastante Porque le queda súper grande Pero para que vean Que hay de todas las tallas De chica, mediana Y grande Como ya lo pudieron ver A lo largo del video Bueno yo no me la voy a medir Babies Porque la verdad Esto dice como Quitapón Y hace mucho frío Así como pueden ver Traigo guantes Gorro Chamarrota Porque se siente mucho frío Pero bueno Ya vean que me voy Esta está padrísima Vean Tiene los logos Como de peluchito Vean Saben como de este borrado Que es como de agujita Así No sé Ya las que saben bordar Ya ahí me entenderán Y Tiene aquí los logos Bueno dobles Y en la parte de atrás Dice Adidas Esta preciosa Combinación de grises No bueno Si se la ganan Allá ustedes Porque yo les estoy mostrando Lo chido Así que cáiganle Y pues ya Compré mucho De hecho puedes encontrar De otras marcas Como pueden ver Pero ahorita me enfoqué Adidas Originals Así que otro día Tal vez Les haga un video De Nike Y bueno Obviamente Hay muchas marcas Súper chidas De otras marcas También Y quiero que vean esto Están padrísimos Estos son para chicos Vean la suela Tienen ediciones especiales Y cosas así Voy a ir pasándolos acá Para seguirles mostrando Vean estas botitas Me agradan Ya se traen como Bueno cambio de agujeta Y todo Le pueden poner una y una Ya saben Colorito todo Muy chido Y vamos a ver Que otra cosilla Ah están muy padres Para chicas Como les digo Es para hombres y mujeres O sea Aquí no se preocupen Van a encontrar Para toda la familia Que les eche para niños Vean Ah esas también Están chidas Están muy muy padres Como pueden ver En la parte de ahí atrás Tienen muchos Pero como que me estoy Enfocando A mostrarles rápidamente Porque si no el video Sería larguísimo Esperen Dejen que les muestro Otro poquito Porque ya sé Que ustedes son muy metichones Ay vean Están súper chidos Me gusta que trae Como un degradado de color ¿Ya vieron? Son de chicas Y vean Muy bien Y Mario nos va a decir En dónde los pueden encontrar Y qué días Dale con todo Mario Los miércoles Nos encontramos aquí En Coctepec Barrio Bajo Colonia Zona Escolar Los jueves Estamos en el tianguis De velódromo Entre Metro Velódromo Y Metro Michuca El sábado Nos encontramos en el Rosario Cerca del Metro Rosario Donde está el Puente de Viga Y los domingos En el Tianguis de la Raza Perfecto Dile a las redes sociales Porque a ellos también Les interesa Para que los contacten Los que no viven en CDMX Porque tienen envíos Claro, sí A todos los países Obvio Dale con todo también Y nos pueden encontrar En las redes sociales Como Bojorges.sport Ahí viene el Instagram Viene Facebook También nos pueden reconocer Por los logos En cualquiera de los que hay Sabes que Mario también Bueno, hoy me enfoqué En todo lo que es Adidas Originals Pero veo que tienen Obviamente más marcas Cuéntales a ellos Qué otras marcas tienen Para que los visiten también Sí, mira En cuestión deportiva También manejamos Lo que es un poco de ropa Puma Ok Aparte de la Adidas De este lado también manejamos Un poco de ropa Un poquito más casual Son pantalones de mezclilla IZOT Tenemos Dona Karan Lo que es Waterprop ¿Vale? También tenemos algo De este lado En cuestión de playeras Suéteres Camisas Todo lo que estamos manejando Algo de Ben Sherman Igual aquí hay Dona Karan Hay Chaps Hay Eddie Bauer También tenemos sudaderas De este lado De la marca Fanatics Son de equipos De americano De la liga de la NBA Hay de béisbol También de universidades ¿Estas en cuánto están Mario? Estas las tenemos En 200 pesos También hay algo de playeras En 100 pesos Están súper bien Las sudaderas 200 pesos ¿Qué más piden babies? Aquí encuentran de todos Así que ya visítenlos Y pues ya despídete Mario Nos estamos viendo En cualquiera de los tianguis Estamos a sus órdenes Cuando gusten Gracias Gracias Gracias